El Jardín del Edén Mensaje enviado por Yeshua A quien conocimos en la tierra como Jesús Queridos amigos, los saludo a todos desde el corazón de la energía de Cristo. Les hablo desde esa energía crística que se mueve en ustedes y que los lleva a un tipo distinto de realidad, a un campo de conciencia colectiva que difiere de la conciencia que actualmente prevalece en la tierra. Son distintos de la masa de la humanidad. Son los pioneros de una nueva era y tratan de abrir un camino a través de un territorio inexplorado. El trabajo que están haciendo es importante y les exige muchísimo. Trazan una senda energética para que otros la sigan en dirección hacia una nueva forma de conciencia. Sabemos que es una travesía solitaria y que en ella se topan con miedos que no saben cómo gestionar bien. Además, dado que pertenecen a una vanguardia, a un grupo de pioneros, no pueden recurrir a nada que les resulte familiar. Están mostrando un nuevo camino a la sociedad y, por tanto, no pueden apoyarse en viejas estructuras. Son intrépidos y valientes. Pese a que, en ese solitario camino hacia algo nuevo, también les asaltan dudas sombrías. Para dejar claro de dónde vienen y cómo llegaron a este camino, voy a llevarlos de vuelta a un pasado distante. Quisiera llevarlos atrás en el tiempo, a esa época del paraíso que la Biblia denomina Jardín del Edén, donde vivieron los primeros seres humanos, Adán y Eva. Les pido que dejen de lado todo lo que su tradición les ha contado con respecto a esa época y ese lugar. Aquel jardín estaba lleno de vida, brotando y buscando nuevas formas. Todo tipo de formas se desarrollaban en los reinos vegetal y animal, así como en los reinos de los minerales y piedras. Y ustedes estaban en ese jardín. La tierra rebosaba y estaba llena de vida, y ustedes eran parte de aquello. No como seres humanos, sino como seres etéreos en forma de ángeles. Eran ángeles revoloteando sobre la tierra e inspirándola, con sus formas de pensamiento a fructificar. ¿Cómo lo hacían? Ustedes mismos andaban un camino. Habían emprendido una aventura. En su esencia angélica existía el impulso de explorar, la curiosidad de viajar hacia lo nuevo. Y así fue como, en un punto determinado de su largo viaje, llegaron al planeta Tierra. Percibieron que aquí estaba empezando algo nuevo, algo especial, algo enriquecedor. Como seres angélicos que eran, se sentían atraídos hacia la tierra. Ser capaces de estar aquí y de explorar las posibilidades latentes les proporcionaba un sentimiento de felicidad. Y así, mientras se desplazaban por la tierra, se sentían llamados a entrar en una piedra, una planta, un árbol o un pájaro. Impregnaban cuidadosamente esas formas materiales con su conciencia. Y se zambullían dentro y fuera de ellas. Si hubieran podido reír, también lo habrían hecho. Pero aún no tenían un cuerpo con el que hacerlo. Eran como niños, juguetones, confiados, llenos de amor. Se sentían invitados a tomar parte en ese enorme proceso de creación que estaba teniendo lugar en la Tierra. Fueron co-creadores de esa realidad. Pueden sentir la grandiosidad de ese momento. De esa época en la que estuvieron involucrados en la Tierra y en el proceso de creación. Enviaban su luz hacia la Tierra, una energía de luz que inspiraba a las formas materiales terrestres a convertirse en todo tipo de seres vivos. Esa evolución recibió el influjo externo de los seres etéreos y angélicos que eran. En un momento dado, resolvieron experimentar desde dentro aquellas creaciones hechas de materia y tomaron entonces la decisión de convertirse en parte de la Tierra. En verdad eligieron encarnar en una forma densa el cuerpo y permanecer en ella desde el nacimiento hasta la muerte. Esto constituyó un salto considerable en su evolución. El proceso llevó mucho tiempo y no detallaré ahora todas las fases que implicó. Pero llegó un momento en el que quisieron experimentar en qué consistiría encarnarse como un ser humano. Tras haber practicado con los cuerpos de otras formas de vida, la culminación de todo ese proceso fue la encarnación en cuerpos humanos. Es importante que imaginen y que comprendan que el ser angélico que realmente son es ligero y fluido, flexible y libre, y que no sabe de carencias. Un ángel vive desde la abundancia y no experimenta apenas resistencia. Se desplaza a los lugares y las realidades donde se siente invitado. Sigue su corazón sin esfuerzo y sin dudas. Y está siempre descubriendo y experimentando cosas nuevas. Por tanto, cuando encarnaron en un cuerpo humano, la vida en esa nueva forma material, les planteó indudablemente nuevas emociones de incomprensión e inexperiencia. Y eso también fue algo nuevo. Con su mente inquisitiva y abierta, lo fueron absorbiendo todo. Pero con el tiempo, y de nuevo me refiero aquí, a larguísimos periodos de tiempo, fueron perdiendo su luz. Parte de la libertad que conocían como ángeles quedó velada por la vida dentro de la materia. De pronto, empezaron a experimentar una realidad limitada por el cuerpo. Con los ojos podían ver una cosa, con la nariz oler otra, y con las manos tocar esto o aquello. Pero todos esos sentidos resultaban en una percepción fragmentada de la realidad. La vivencia del mundo desde una conciencia terrenal, una conciencia humana, era muy distinta. La luz eternamente presente, ya no les era fácilmente accesible ni tangible. No obstante, en vuestro interior seguían llevando el recuerdo de aquella luz. Incluso a medida que iban cada vez más lejos en su viaje hacia la encarnación, manifestándose en la materia, en un cuerpo, y de esa manera construyendo, funcionando y viviendo en una nueva realidad energética. Todos ustedes habían alcanzado el punto final de su proceso de encarnación y se hallaban ahora en el camino de vuelta. Ese punto final también representa el punto más oscuro. Llega el momento en el que el alma ha quedado tan completamente fusionada en la materia, que ya no recuerda su ser angélico original. Ya no lo siente. Cree que esa realidad física es lo único que existe. Yo soy mi cuerpo. Yo soy mi cerebro. Lo que guía mi pensamiento, acción y comportamiento es la materia, no el espíritu. Y a raíz de esto, pueden empezar a sentirse desamparados, tristes y angustiados. Las cosas pueden perder todo significado, porque ya no sienten orientación alguna. Ya no se sienten imbuidos de esa luz interior que constituye su hogar, su origen, su fuente. En el viaje de toda alma, llega un momento en el que alcanzan el punto más distante posible de su ser angélico. Sientan por un momento que eso es algo que saben desde su propia experiencia. Es ese lugar donde saben que he llegado lo más lejos que podía llegar. He conocido la más densa oscuridad y ello ha formado parte de mi viaje, de mi exploración, de mi aventura. No es algo malo ni bueno. Simplemente es lo que es. Y ahora están haciendo el camino de vuelta. Sin embargo, en ese proceso de desencarnarnos y de soltar las partes más densas de la materia, les está costando librarse de la oscuridad y de los miedos que llevan dentro, como consecuencia de haberse sentido rechazados por su luz interior, por ser quienes en esencia son. Yo les aliento a que miren bien esos miedos. Ha llegado el momento de desprenderse de ellos, de soltarlos. A su manera les han servido y les han enseñado mucho. La conciencia de Cristo no es otra que aquella que ha probado y experimentado todas las facetas de estar en la materia. De esa experiencia emerge una comprensión y una compasión hacia todo lo que es, respira y siente. Ese conocimiento desde la perspectiva de todas las facetas de la vida es riqueza interior. Esto es algo que todos han hecho ya. Aunque sigan trabajando en ello, estos son tiempos de cambio y de transición, y ustedes están entre los primeros en forcejear con ello, particularmente en el ámbito laboral, donde están en contacto con la sociedad y con todas las ideas y pautas de pensamiento colectivas que existen al respecto. Ahí es precisamente donde tropiezan con ustedes mismos. Porque, por un lado, desean seguir un camino diferente, y, por otro, es ahí donde se disparan esos viejos miedos. Su pasado les ha enseñado mucho acerca de lo que es bueno y lo que es malo, lo que puede ser y lo que no. Y, sin embargo, la única cosa realmente buena para ustedes, aquello que les lleva a su destino, es la voz interior de su ser auténtico. Ser auténtico implica escucharse a ustedes mismos y no dejarse distraer por toda esa información que les llega de fuera, y no de su esencia más profunda, de su sabiduría interior. Todo es información externa. En cuanto empiezan de verdad a comprender que no son sus miedos, que no son sus juicios internos, su percepción cambia. Se centran entonces en el asiento de su corazón, en la esencia de su ser. El sol que son siempre ha estado ahí, pero a partir de ese momento queda realmente incorporado en la materia. Desde donde desea irradiar su luz hacia afuera. Una vez más desea inspirar a la tierra con su luz, pero ahora en un sentido concreto, tangible de la palabra. Desde materia hecha a cuerpo. No como un ángel etéreo, sino como un ser humano. Un ángel encarnado. Esa es la luz que han venido a traer aquí. Eso es lo que significa ser un trabajador de la luz. El descubrir vuestro origen en medio de una realidad terrenal, envuelta en conflicto, y en la que existen tantos miedos, bloqueos y juicios. Se liberan cuando se identifican con el ángel que son. Y para ello quisiera ofrecerles algunos enfoques alternativos. En la tierra han sido adiestrados hasta el extremo, para pensar y actuar. Su educación se centra desde muy temprana edad en las manifestaciones exteriores. ¿Qué son capaces de hacer? ¿Qué pueden producir? ¿Se les da bien poner las cosas en palabras, conceptualizar, categorizar y etiquetar? Todo eso es un constructo exterior. Pensar y hacer son básicamente instrumentos terrenales para que la energía de su alma pueda expresarse externamente. No obstante, aunque son instrumentos que deberían estar a su servicio, lo que a menudo hacen es sofocar y reprimir esa energía. Cuando el pensamiento se considera importante por sí mismo, sin el alimento del corazón, de la intuición, termina cobrando vida propia. Se vuelve presa del caos y del pánico, pues el pensamiento por sí solo carece de unidad. Son muchos los procesos de pensamiento que pueden experimentar simultáneamente, cada uno procedente de una fuente de información distinta, y eso lleva una energía fragmentada. Lo único que realmente puede unificar es el corazón. Los pensamientos son útiles y funcionales, puesto que les ayudan a que la energía de su alma fluya hacia el exterior. Lo mismo puede decirse de las acciones. Si bien en su sociedad reina una especie de obsesión por hacer, siempre andan trabajando en las cosas. Están convencidos de que mediante la acción puede lograrse muchísimo, y quedan decepcionados cuando todo ese hacer los lleva a un callejón sin salida. Lo que quiero decir con esto es que a menudo se les enseña a actuar demasiado deprisa y a hacer caso omiso del ritmo de su alma. Ese saber íntimo de que algunas cosas avanzan más lentamente y requieren de más tiempo para desarrollarse. No solamente pensar y actuar. Las demandas exteriores les exigen realizar las cosas rápidamente, lograrlas ya mismo, ejecutarlas cuanto antes. Se las tienen que ver con todos esos requisitos y reglas que deben cumplirse, pero que no son sino mecanismos de control para intentar regular la vida, la cual deja de estar inspirada por la energía fluida y ágil del ángel de su yo superior. De resultado, el ángel queda atascado en los procesos de pensamiento y acción. Se dan cuenta de esto cuando se frustran, cuando las cosas no funcionan y la situación se complica aún más cuando reciben información externa de este tipo. Tienes que trabajar más duro, dar lo mejor de ti. O cuando tienen que ponerles nuevas reglas como Ten más disciplina. Ese es el tipo de soluciones que ofrece la mente, pero no es ahí donde reside la verdadera solución. Esa solución no radica en estructurar ni planificar ni pensar. Esa solución, esa respuesta, está dentro de ustedes, en la fuente de su ser. De ahí es de donde surge todo. Aprecien sus pensamientos y acciones, pero no les permitan que se los dicten todo. Encuentren momentos donde experimentar la calma y donde dejar que pensamientos y acciones se acallen. Procuren no obsesionarse con los resultados. Sigan a su corazón. Si les da a entender que ha llegado el momento de hacer algo, háganlo. Si les dice que no hagan esto o aquello, escuchen esa voz. Observen cómo actúan los niños. Siguen su impulso natural mucho más fácilmente que los adultos. Es por eso por lo que, como padres o maestros, les parece que los niños son a veces tercos y exasperantes. Pero es porque siguen su impulso natural, su ritmo natural. Un niño aprende según sus tiempos y su ritmo. Crea las cosas desde dentro de su propio ser. Eso es también lo que hacía el ser angélico que eran en origen. En ese jardín del Edén de tiempos ancestrales, eran tan juguetones y libres como un niño. Y creaban cosas maravillosas. Era algo mágico. Y si le hubieran preguntado a ese ángel, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo sabes lo que tienes que hacer? El ángel les habría contestado lo siguiente. No hago nada. Solo estoy jugando. Hago lo que se me ocurre. Lo que me inspira. Y sin embargo, desde esa sabiduría interior y ese amor, el ángel sabía por dónde ir. Todo eso también está presente en ustedes ahora. El único propósito del ejercicio que hacemos aquí es ayudarles a despertar. Cada uno de ustedes es ese ángel. Denle rienda suelta. Encuentran momentos en los que sientan esa diversión, esa alegría. De esa manera, su energía empezará a fluir de nuevo. Cuando anden enredados en cosas y se sientan frustrados, ansiosos o desanimados, es porque se han quedado atascados en el pensar y el hacer. Un hacer estancado. Cuando sus pensamientos siguen una pauta del tipo, tengo que hacer esto, pero parece que no consigo que funcione. Están atascados en modo hacer. Lo que necesitan en ese momento es desechar esas dos energías, el pensar y el hacer, junto con la compulsión que les es inherente, para liberarse de ellas y volver a su propio niño interior, al ser angélico. El niño y el ángel están conectados. Les voy a pedir que experimenten ese sentimiento ahora. Mientras estamos aquí juntos, que cada uno sea sencillamente quien es, sin su colección particular de problemas y preguntas. Mi energía está aquí para todos ustedes. Quisiera pedirles que confíen en la conciencia de ese ángel que vive en su interior. Los guiará allí donde pueden encontrar su propia libertad y sentir que estoy aquí por mi propia voluntad. En el fondo de mi ser soy un maestro. Estoy creando esta aventura para mí mismo y recibiré todo cuanto precise. Estoy completo. Digan sí a esa conciencia y contemplen sus miedos y dudas desde ese lugar tranquilo dentro de ustedes. Conserven en la mente ese jardín, ese paraíso en el que una vez vivieron y convénzanse de que pueden traer aquella energía aquí y ahora. Son capaces de hacer cosas maravillosas y no es necesario que sepan cómo. Simplemente ábranse a esa conciencia interna que llevan con ustedes desde siempre y dejen que todo lo demás suceda espontánea y naturalmente. Muchas gracias. Si quieres encontrar más hermosos mensajes como este, te invito a disfrutar de la lista de reproducción llamado Canalizaciones. Te envío un fuerte abrazo.